El pasado 26 de octubre, Dialog publicó el primer patch de Dialogs Evo 12 y entre los errores que tuvo esta versión, hay uno que realmente ha sido algo molesto y hoy vamos a comprobar si está solucionado. Buen día, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista en proyectos de ingeniería y me complace darte la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialogs Evo. Bien, el error que les documentaba aparece en la primera versión que publicaron de Dialogs Evo 12. Aquí es el momento de hacer clic en seleccionar. Desde el icono luz para buscar una luminaria o acceder a los catálogos, se tarda bastante en mostrar la ventana que contiene, los recuadros, mis marcas y luminarias e incluso muestra el cartel de que no responde el programa. Según el desarrollador, esto se dio a que en la infraestructura de prueba, implementaron algo en la lista de luminaria, que hace su apertura extremadamente lenta y que por supuesto, en este patch se soluciona este error. Entonces, ya he instalado el patch y ahora en el mismo proyecto, voy a hacer clic en seleccionar para ver que tal. Y al cabo de unos segundos, se despliega la ventana. En este caso, ha sido bastante rápido y no se ha bloqueado el programa. Por lo tanto, podemos afirmar que el error se ha solucionado. Por último de mi parte, quiero agradecerle al equipo de Dialux por solucionar este error tan pronto. Sinceramente, era un poco molesto. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.